Hay engancho ¿Hay engancho? Hay engancho Veníte un día en marzo Hablamos de hacer Vení, charlamos Ya lo acabamos pensando en el lugar Sí Lo definí Con el mati Esta semana que viene Nos vamos a empezar a ir a poco El último marido que nos hablamos los dos No, no me interesa Ya charlamos Listo, va al meta, listo, va al meta Vamos a jugar, dale Ahí tenemos la caña No, 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 no ¡Uno! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Roncha, Germán, reposición! Reposición, reposición. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ricardo. 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 Vamos. VAMOS BRUNO. Vamos. Vamos Chico. VAMOS LOSH. ¡Dale, dale, dale! ¡Arriba, arriba! ¡Pierre mirar y frena! ¡Vamos! ¡Para él, a mí! ¡Para él! ¡Para él! ¡Para él! ¡Ahí! ¡Atrós, a trós! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ajá, ahí está! ¡Tocó, laima, la tocó! ¡Bien, buen día! ¡Feliz, que hay un traje! ¡Atrós, a trós! ¡Los vistas, a brindantes! ¡Los vistas, a brindantes! ¡Bien, dale, dale! ¡No miren! ¡Vamos, nos vistas! ¡Vamos, nos vistas! ¡Vamos, nos vistas! ¡Ya ha contribuido! ¡Dale, vale! ¡Vamos, nos vistas! ¡Dale, dale! ¡Vamos, nos vistas! ¡Vamos, nos vistas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a levantar! ¡Vamos a levantar! ¡Dale! ¡Vamos a levantar! 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 ¡Vamos a levantar ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aplazando! ¡Vamos! ¡Anéso! ¡Bien, Sancho! ¡Que lo pasen! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sistema! ¡Sistema! ¡Fabrito, circulado! ¡Vamos! 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 ¡Burre, eh! Falta uno. Falta uno, ¡vamos! ¡Meno, menos! ¡Cuidado! ¡Más control ahora! ¡Más control! ¡Paciencia, control! ¡Meno, menos! ¡Meno, menos! ¡Meno, menos! ¡Meno, menos! ¡Mucha, que sí! ¡Meno, menos! ¡Gracias! 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 Firmes. ¡Un tagoche!